Bienvenidos a Versatile Sports, después de lo visto el pasado fin de semana donde el piloto mexicano Sergio Checo Pérez obtuvo una aplastante victoria sobre los demás pilotos incluidos su compañero de equipo en el gran premio de Arabia Saudita, hay quienes afirman que la lucha por el campeonato será entre solo dos pilotos, el actual campeón del mundo y el rey de los circuitos callejeros, los medios extranjeros también ven un Red Bull dominante en las dos primeras carreras de F1 de esta temporada, la diferencia con el resto de la parrilla es tan grande que solo predicen una batalla en esta temporada de la Fórmula 1, una entre los compañeros de equipo de Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez, según alguno de los principales medios europeos el duelo entre Verstappen y Pérez puede causar problemas dentro de Red Bull, Verstappen avanzó del puesto 15 al 2 el domingo después de una gran carrera de recuperación, pero su compañero de equipo Sergio Pérez ganó la carrera en Arabia Saudita de manera magistral, Pérez es un serio candidato al título, así lo afirma el diario español marca, mientras que el portal He Last News va un paso más allá y comenta, Sergio Pérez huele su oportunidad y esto no puede sino causar tensión en conflicto, oficialmente Pérez es feliz cuando llega segundo y saca muchos puntos para el equipo, pero solo en su cama por la noche sueña con ese casco de arcoiris que a su compañero de equipo le han permitido ponerle durante dos años seguidos, también según el diario AS de España, Verstappen y Pérez solo tienen que echarse un ojo, Red Bull cruza otra galaxia, inaccesible para el resto, la carrera de Pérez demostró que los problemas para la escudería austriaca no pueden venir de afuera, pero si de adentro, por la batalla interna entre dos pilotos que han estado bien emparejados hasta ahora, por su parte Sky Sports de Inglaterra afirma que Sergio Pérez salió notablemente y bien en Lledat, como Verstappen fue mucho más rápido que su compañero de equipo todo el fin de semana, la mayoría esperaba que también le tomara la delantera después de su carrera de recuperación desde el puesto 15, sin embargo Pérez desvió de manera impresionante el ataque de su compañero de equipo, mientras que el diario L'Equipe de Francia señaló, Red Bull firmó su segundo doblete consecutivo y ya puesto a la competencia años luz, el equipo ha derrocado a todos, nada queda de las antiguas relaciones de poder en la Fórmula 1, solo una batalla interna puede ser usada por las demás escuderías para aprovechar los posibles roces entre Checo y Max en las carreras venideras, con dos años a la sombra de Max Verstappen, Checo Pérez ha sido un león dormido que con la herramienta equilibrada este año ha despertado, ¿crees que este año será un duelo abierto entre Max Verstappen y Checo Pérez por el título de la Fórmula 1? Déjalos abrir en los comentarios y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para mantenerte informado, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, hasta pronto.